¿Te gustaría tener un negocio desde casa y tener más control sobre tu tiempo? Una de las oportunidades más rápidas y fáciles es comenzar dentro de la industria de ventas directas. Si bien depende de cuáles sean tus pasiones y cuánto quieras ganar, es algo que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Existen empresas que te facilitan las herramientas para comenzar a trabajar bajo una comisión, o bien puedes comprar los productos que más se venden actualmente y comenzar a ganar dinero. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola, hola. Gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio. En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o comenzar tu pequeño negocio. Pero si quieres aún más ideas, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. También, si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú eres parte importante de Imagina Negocio. Juntos aprendemos todos los días. Comenzar un negocio en casa no debe ser tan difícil si tienes las ideas correctas y la información adecuada. Iniciar de esta forma te permite organizar mejor tu tiempo y coordinarlo con tus actividades. Puedes comenzar los fines de semana o en tu tiempo libre y poco a poco avanzar a algo más grande. Por eso en este video te mostraré algunos productos que son populares, se venden bastante y no necesitas una inversión enorme. Mira el video hasta el final. Seguramente alguno llamará tu atención. 1. Vender joyas. Si te encantan las joyas y los accesorios, hay muchas empresas de venta directa que venden joyas fabulosas, gemas y relojes que se pueden personalizar con adorables dijes. Existen diferentes compañías que te permiten vender sus productos bajo un catálogo. Incluso algunas también cuentan con bolsas, ropa, accesorios, maquillajes, etc. 2. Vender ropa. Si la ropa y la moda son tu pasión, ¿por qué no sacarle provecho? Hay algunas maravillosas empresas de venta directa en este nicho. Ya sea que desees vender moda de alta gama o ropa deportiva, hay opciones para todos los gustos, estilos y presupuestos. Puedes ganar desde 25 hasta el 50% de comisión, nuevamente basados en catálogos. 3. Vender monederos y carteras. Los bolsos y carteras personalizados han sido populares durante muchos años. Si lo tuyo es la organización, la personalización y el estilo, entonces esta línea de productos es para ti. Puedes comprar de mayoreo con productores en grupos de Facebook o Mercado Libre y comenzar tu negocio desde casa. 4. Vender artículos de maquillaje, cuidado de la piel y belleza. Los productos de maquillaje y cuidado de la piel han sido elementos básicos durante mucho tiempo. De hecho, Avon comenzó allá por 1886 y todavía funciona con fuerza en la actualidad. Si eres una fanática de la belleza, el cuidado de la piel y el maquillaje puede ser una gran oportunidad, ya sea que vendas bajo comisión para una empresa o bien compres los productos de mayoreo. 5. Decoración para el hogar. Puedes comenzar un negocio vendiendo todo tipo de productos de decoración para el hogar. También encuentras empresas dedicadas a la venta minorista que te proporcionan todas las herramientas para iniciar tu negocio. Además, si tienes la creatividad necesaria, puedes hacer tus propias creaciones y venderlas. 6. Vender utensilios de cocina. ¿Recuerdas las reuniones de Tupperware? Si bien Tupperware sigue siendo fuerte hoy en día, hay muchas otras compañías de venta directa que venden ollas, sartenes, platos para servir, utensilios para hornear, cubiertos y mucho más. Echa un vistazo en Google para encontrar las diferentes marcas con las que puedes trabajar. 7. Vender alimentos y bebidas en línea. ¿Te gusta cocinar y hornear? Puedes comenzar un negocio bastante lucrativo vendiendo comida o jugos en línea. Con ayuda de la tecnología, todo se ha vuelto más fácil. Ya en videos anteriores, te he mostrado cómo hacerlo paso a paso. Así que aquí tienes otra gran idea para ganar dinero. 8. Vender artículos religiosos. ¿Está tu fe en el corazón de todo lo que haces? Entonces puedes comenzar un negocio con este tipo de artículos. Y sí, también existen empresas de inspiración cristiana que venden ropa, joyas, regalos, decoración del hogar, etc. Con parte de sus ventas, realizan donaciones para educación, ayuda a personas necesitadas, entre otras actividades. 9. Vender artículos para salud y bienestar. ¿Tu enfoque es estar en forma, estar saludable o perder peso? Entonces puedes aprovechar tu gusto por el deporte para ganar dinero. Tal vez escuchaste hablar de los agotadores sistemas de ejercicio. Pues hay empresas que ofrecen una línea completa de programas de ejercicios, batidos, suplementos, barras nutricionales, equipo y mucho más. Esta podría ser una excelente oportunidad de negocio para los entusiastas del ejercicio. 10. Venta directa para hombres. Si bien la industria de las ventas directas tiende a orientarse hacia las mujeres, hay empresas que se enfocan únicamente en los hombres. Puedes vender camisas personalizadas, trajes hechos a pedido y ropa lista para usar. Puedes ganar comisiones del 25% sobre las ventas, además de bonificaciones y comisiones adicionales por creación de equipos y roles de liderazgo. Pero también puedes encontrar distribuidores en tu ciudad o grupos de venta en Facebook, a quienes puedes comprar de mayoreo. 11. Vender artículos enfocados en los bebés y niños. ¿Quieres un negocio que puedas hacer con tu familia? Algo que tenga ventas constantes y con mucho potencial, entonces puedes vender todo tipo de artículos para los más pequeños del hogar. Desde juegos y juguetes educativos, ropa, accesorios, carreolas, utensilios para los alimentos del bebé, hasta muebles y decoración para su habitación. 12. Productos para las mascotas. Si adoras a las mascotas, existen oportunidades comerciales que giran en torno a ellos. Productos que ayudan a estos amiguitos peludos, gatos y perros a vivir una vida más feliz, saludable y prolongada. Ropa, trastes, juguetes y camas son lo más básico con lo que puedes iniciar. Encuentra distribuidores directos en tu localidad. También encuentras vendedores de mayoreo en Mercado Libre. Una opción muy atractiva para ganar dinero desde tu casa. 13. Vender manualidades. Si las manualidades y los proyectos de bricolaje es lo que más te gusta hacer, entonces tienes una gran oportunidad para ganar dinero desde tu casa. En internet encuentras infinidad de tutoriales que te muestran paso a paso cómo hacer tus creaciones, además de abrir tu mente a más y mejores ideas únicas, que pueden ser una verdadera fuente de ingresos. Te mostré solo algunas ideas para este negocio. Espero que alguna de ellas te sea de ayuda y que muy pronto puedas comenzar. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chau!